Música ¡Vamos, Ángel! La motivación de los partidos sale solita, ¿no? Pero yo les aseguro que estos partidos son los que tenemos que ganar. Estos partidos, muchachos. Si alguien van a agrandarse, pues nosotros lo dejemos. Nada más. A nuestro ritmo, muchachos, ¡Ale gente, dale, dale! ¡Ale, ale, alianza! ¡Gracias! ¡Gracias!